14 días de vida y siguen los mismos pollitos, 9 en total. Y ya no parecen los pequeñines que eran. Ya tienen sus plumitas en la sala, su colita. Y parece que hay, sigue, bueno, dos gallitos o dos pollitos y el resto son hembras. Hoy pongo la incubadora con más huevos de gallina, uno de pato y ocho de gallina araucana, que son de color azul. Y saldrán las gallinas, los huevos de gallina el 7 de abril y el de pata el 14 de abril, una semana más tarde.